En este año nos hemos presentado con una amplia variedad de todos los productos que nosotros fabricamos teniendo en cuenta que hemos tenido un predio de unos metros cuadrados bastante importante así que todo lo que respecta a vacunos, bovinos, porcinos, instalaciones completas el vertidáblico que es un producto que nosotros es nuevo, o sea si bien tiene sus años pero es el producto tope de gama nos dedicamos a todo lo que es el equipamiento para el manejo de ganado ya sea bovinos, bovinos, porcinos, algo de quinos también y bueno la principal funcionalidad es que todo de acero galvanizado que es el producto que nosotros fabricamos y estamos exponiendo hoy acá en día Los equipos no tienen corrosión al ser galvanizado son mucho más livianos pero a su vez mantienen la misma fortaleza que algo de madera teniendo en cuenta que hoy la madera tampoco es como la madera tradicional no es cierto que por ahí era mucho más duradera hoy en día viene madera un poco más verde por así decirlo la madera tiene mantenimiento lo cual esto no todas las partes de encierre se hacen con materiales curvos que ayuda al bienestar animal, a que el animal no se estrese, a que el animal no se golpee y a que el animal también se traslade mucho más rápido y prácticamente sin tener que arriarlo Una instalación completa hoy en día para ganado te puede llevar un día de instalación por ejemplo, va toda la gente capacitada de la firma ellos dejan todo armado y en un día ya disponés para utilizarlo con los animales distribuimos a todo el país y también tenemos representación en Uruguay tenemos representación en Paraguay y también en Chile o sea, no representante de Chile pero también hemos vendido en Chile y bueno, después hemos vendido esporádicamente a otros lugares del mundo hecho México, España, Portugal no son las ventas que se dan más seguidas pero bueno, también hemos hecho bastantes exportaciones Use ciento de Uruguay ero